Recordar que el 14 de agosto, hace dos días, el Ministerio de Educación publicó la convocatoria de becas de ayudas al estudio de carácter general y de movilidad para el curso 2012-2013 para alumnos que pulsen estudios posobligatorios y superiores, así como los universitarios. El plazo de presentación, quiero recordar, ya que estoy aquí, pues se ha abierto y para las enseñanzas universitarias será desde el 15 de agosto al 15 de octubre y para las enseñanzas posobligatorias y superiores, será desde el 15 de agosto al 1 de octubre. También quiero recordar que estas ayudas no bajan el umbral económico que tenían, es como antes, y lo único que se ha modificado es el umbral académico y que ahora sí que hay que conseguir una nota para que te ofrezcan y para que te puedan dar estas becas. Y que yo creo que es lo correcto, creo que es lo que hay que hacer, por eso apoyamos la medida que ha tomado el gobierno, creemos en el esfuerzo. Un 33% de nuestra casa escolar en Castilla-La Mancha, que es la casa más alta de España, nos dice que algo hemos hecho mal. Y a nivel nacional, no estar entre ninguno de los mejores países a nivel educativo quiere decir que algo hemos hecho mal. Por lo tanto, y vuelvo a repetir ya con esto termino, creo que es muy importante que la sociedad sepa que tenemos que estar unidos en esto, que los partidos políticos deberían ponerse a trabajar en la misma línea, que el Partido Socialista debía dejarse de demagogias y ponerse de una vez por todas, si no supieron hacerlo cuando eran un gobierno, pues ahora podrían hacer una oposición digna y ponerse a trabajar y ponerse a hacer lo que hay que hacer, que es esto ni nada más, y pediría a la gente paciencia, que los esfuerzos son muy duros, pero que todos unidos, y de verdad que lo creo, sí que vamos a salir de esto.